¡Curen los objetivos! Tío, que me está dando mucha rabia, eh Está aquí, tío, te he visto, compañero Este hombre pensaba que no lo había visto o algo Hola Tiene nadie por aquí Así que, bueno, me he metido en dominio A ver si la gente cambia un poco Pero... Bueno, vamos a ver qué tal, tío Yo espero que sí, que cambien un poco Su manera de jugar, la verdad Pero, fuf, no veas, eh Hay gente Efectivamente, aquí había uno No sé por qué, pero Pero me lo imaginaba, tío, que estaba por ahí Este hombre ha ido por ahí Este... Ay, qué lástima, tío Pensaba que no me había visto Mierda Mierda, por la espalda, tío Otro va por ahí Son los típicos jugadores pesados, ¿vale? Son los típicos jugadores pesados Los cuales... Te incomadan mucho las partidas, tío Este ha muerto por aquí Pero aquí hay otro, eh Creo Aquí hay uno Que no... Bueno En serio Con la inserción táctica ahí Ni la he visto, eh No he visto la inserción No he visto esa inserción táctica No la vi Por eso quizás No me da ni cuenta Vale, a ver si Podemos jugarle un poquito mejor, tío Esta gente Vale, muerto Podemos coger la bandera, macho Hacer un poquito de trabajo De compañerismo Ahí está Bien Perfecto Perfecto Sí, sí, chaval Sí, sí A ver si... Bueno, tú Y me enfren... Y me pongo en medio de... Del fuego, tío Yo es que soy alucinante Algunas veces Algunas veces tengo yo la suerte De ponerme en medio, tío A mí me gusta ponerme todo en... Siempre en el saco, tío Joder, tío No lo he visto, tío Bueno, pues nada No lo veo Otra vez cambiar el respawn, ¿no? Sí Están en A ahora Están en A todos Ahí hay uno Vale Están todos en el edificio de A, eh Con cuidadete Hay uno No sé ni cómo nos ha matado Vale Cuidado No puede ser, tío Otro más por aquí Es que no los escucho Me cago en la puta, tío No me denicuente de que están ahí los pavos, tío Cojonante ¿En serio no han muerto? ¡Joder! ¡Dios mío! Me estoy cabreando, eh ¿Por qué necesitan tantas balas para morirse la gente? Es que se cree que no lo he visto, tío El pavo, eh Hola Vale, a ver Venga, vamos, tío A ver si podemos... Cuando me cabreo, me cabreo, eh En serio, os lo prometo Y no me gusta cabrearme jugando Pero, tío Pero si la gente me juega tan cerda Vale Mira, tío Es que es cerdo el cabrón cerde Está por aquí Vale Vamos Tienen que entrar, ¿no? Cuidado Cuidado que os entren o algo Pues nada Vamos a coger la bandera, tío Otra cosa no queda Vamos a cogerla Perfecto Voy a tirar esto Muy bien, venga A ver si podemos, tío A ver si podemos No ha matado a nadie Se han sacado el Vsat Y no sé ni cómo se han sacado el Vsat La pregunta del millón No me asomo porque sé que están ahí A ver tú Si es que los nota Alguna vez Como me están jugando Los compañerismos estos Vale Vale, no voy a tirar nada Obviamente Vale, ya tengo mi Vsat Vale, perfecto Muy bien Vale, lo voy a dejar así Vale, no voy a tirar nada Vale Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Paso, 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 paso La verdad es que sí Vámonos Nadie, perfecto 24-7 Madre mía Me he cabreado en el momento Antes de cabrear mucho, tío Pero es que en serio Me da mucho coraje Que la gente me juegue así O que tenga la mala suerte Yo de que estoy jugando Me voy a meter Y me crucen el fuego, tío Me da mucho coraje Lo digo en serio Eso es de mala suerte, tío Vale, tengo Vsat Tengo el helicóptero Podemos a ver si podemos doblar Las rachas, tío Sería lo suyo Vale Porque así, pues mira Estaría bastante guay Vale, voy a tirar entonces esto Tiro el Vsat Ahí están Están corriendo C Obviamente No esperaba yo Otra cosa de ellos Pero hay que tener en cuenta Que muchas veces Me pueden matar Teniendo yo Vsat y todo, eh Que lo sepáis, chicos Que también me pueden matar Yo teniendo Vsat Y me pueden reventar Vale, tira el helicóptero No importa No me importa para nada Por aquí viene uno Cuidado con el de la escopitilla Que tiene un peligro Y un cuidado Acojonante, eh No sabe cuánto, chicos Vale Se va a meter por aquí abajo No se mete Se mete por aquí Efectivamente Este por aquí No puede ser que me mate Tío, oiga Es que me llegas a matar Y es cuando ya me pega un tío Vale Estoy a ver Donde está metido Vale, muerto Cuidado con la gasolinera, tío La gasolina puede aparecer Muchamente, tío Hay que tener siempre cuidado Y tenerla controlada Ahí hay uno Ahí te viene uno, tío Pues viene uno por allí Vale, tengo helicóptero otra vez Epa Perfecto El Vsat Madre mía Mi helicóptero se está poniendo a las botitas Eh, papá Mi helicóptero se está poniendo a las botitas Vale Ahí hay gente, eh No voy a disparar mucho Porque me pueden aparecer por ahí Es que están todos ahí, tío Os lo prometo Están todos ahí Vale No puede ser Vale, muerto Lo dejo pasar Lo dejo pasar Me voy a poner por aquí Vale Muerto también Cuidado Madre mía, 25, tú Vale, tira esto Tira esto Vale, banderas aseguradas No me gusta que tengamos las banderas aseguradas, chaval Pero para nada, eh Pero para nada, para nada Porque el respawn se puede volver loquísimo El cual no me gusta Y estoy a muy poco de la racha, tío Estoy a muy poco de la racha A ver Triple de helicóptero Esa acaba de pasar por ahí Creo que no me ha visto, tío Ese hombre no me ha visto, tío Un poco donante Tengo miedo Tengo mucho miedo No sé cuánto me queda, tío Me tiene que quedar muy poco No puede ser No puede ser Que me quede A tres de la nuclear Como siempre O algo de eso, tío Acojonante Me encanta ¡Ay, Dios mío! Pero por qué me hacéis esto, tío ¿Por qué coño me hacéis esto? Por Dios Dios bendito Dios del cielo Como queráis llamarlo Como coño queráis llamarlo, tío Me cago en la madre Que me parió Qué asco En serio, tío Se acaba de saltar por ahí Lo han matado La partida va a terminar ya Así que lo que voy a hacer es Tirar el helicóptero A ver si puedo Lo tiro y punto Ahí se va a quedar A este que no tiene ni idea A este que está por aquí Este no me ha visto Este hombre no me ha visto En serio Tío, en serio Es que me ha dado mucho coraje Me he quedado otra vez A tres o a cuatro De la nuclear ¡Ay, Dios mío! Me he podido sacar la nuclear, tío Me he podido sacar la nuclear Bastante fácil Y... Bueno Podría haber sido Una... Un vídeo con nuclear añadido Pero bueno El otro día En el directo del otro día De blanco 2 También me quedé Creo que a dos o a tres De la nuclear Como siempre me pasa, chicos Como siempre me pasa El respawn ese Ha sido la mala suerte Que hemos capturado Tres banderas Y no deberíamos terminar No deberíamos haber capturado Tres banderas Porque entonces El respawn se vuelve loco Chicos, nunca la hagáis ¿Vale? Si estáis jugando conmigo en directo Mira, veinticinco Y creo que me Me he tenido que quedar A tres O a cuatro De la nuclear, ¿eh? Así de fácil Pero bueno, chicos Espero que haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme qué ha parecido Si queréis más vídeos así 2.0 Black O2 Dejar y reventar Ese pedazo de botón de like Y nada, chicos Comentadme qué ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Por cierto Si eres nuevo Suscríbete Para no perderte ningún vídeo Y activa la campanita Adiós